Sábado 7 de agosto, Barcelona enfrenta a Guayaquil City en el Monumental, la previa a las 19 horas por Radio Única 93.5 FM. Para el Ecuador y el mundo, narradores Raúl Arcos Flor y Ángel Vicente Ponce. Comentaristas Raúl Arcos Jr., Rodrigo Tuapanta Jiménez y José Rodríguez Rengifo. Comerciales Jacinto López Tumbaco, control de sonido César Salvatierra. Otra cita con el rey de los deportes, el fútbol. El combo deportivo de Única 93.5 FM, donde la experiencia no se improvisa. Retransmite VozRadio.com En las buenas y en las malas, mi Barcelona es descrinchada.